Hola mami, espero que se encuentre súper que bien, un fuerte abrazo, queremos decirle que le queremos mucho, bueno en este caso está Joder y mi persona, pero bueno usted sabe que todos sus hijos le queremos demasiado, que le amamos y que bueno algún ratito ya nos veremos, ya debemos de visitar y le vamos a cantar una canción con mucho cariño que es así. Todos tienen una madre, ninguna como la mía, que arde como lucecitas, haciéndome compañía. La vida dentro de mi rancho, sencillita como en sella, y sus ojitos se apagan como el fulgor de una estrella. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampina siquiera. La vida dentro de mi rancho, como estampina siquiera. Pero su sombra me alcanza, como bendición divina, es el ángel de la guarda, de mi vida peregrina. Yo le pido adiósando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampina siquiera. Yo le pido adiós rezando, que mi mamá no se muera, que viva dentro de mi rancho, como estampina siquiera.